Bueno, ahora tenemos una presentación especial a Lenos Cabal por Juan José González que va a platicar con nosotros sobre de las licencias de software libre, free open source software. So, una gran aplausa por Juan José. Gracias. Bueno, pues yo soy Juan José González, muchas gracias a todos por escucharme y voy a hablar un poco sobre copyright y software libre. Bueno, primero que nada, todo el mundo hace esto y no sé si realmente tengo un efecto real, pero yo no soy abogado, no miento tanto como ellos, pero estuve trabajando en cosas así de compliance y licencias de open source junto con el muchacho de allá, Paul. Este, él todavía sigue ahí, yo ya me cambié a desarrollo y eso, esto es un poco de lo que aprendí mientras estaba trabajando en esto. El copyright es un derecho, es algo legal que otorga derechos exclusivos al autor de una obra para su uso y su distribución. Por eso copié esta imagen, es alguien dibujando y con el solo hecho de dibujarlo y ya tenerlo ahí, él tiene sus derechos de autor sobre todas las obras que él, asumo que él hizo ahí, todos los dibujos que él tiene. Él es el único que tiene permitido, pues, usarlos en todas las maneras posibles. Y es por defecto, no tienes que registrarte ante nadie ni nada, ni siquiera el gobierno, para que sea tuyo ya tu obra. Incluso el más simple de los dibujitos ya es algo tuyo. Y estos son algunos de los derechos que copia, distribución, reproducción y ejecución hablando sobre el software. Y con el tiempo en la historia del copyright se ha ido aumentando cada vez más, son cada vez más derechos los que adquieren las personas. Como quizás saben, los más interesados o de los más interesados en esto de los copyrights, pues, son la industria musical, la industria de las películas. Ellos siempre buscan más y más derechos. Por ejemplo, una de las opiniones de Richard Stolman es que él es minimalista en el uso del copyright, eso es lo absolutamente necesario. Para poder defender estas libertades. Más adelante vamos a ver cómo lo que hace Stolman y la fundación se basa en el principio legal del copyright. Y, bueno, tenemos entonces, por ejemplo, esta presentación que hice yo, pues, es mía. Yo tengo los derechos de todo, la reproducción y todo este show. Y una forma de yo darla para que las demás personas la puedan usar, la puedan ver y copiar, es con una licencia. Es algo similar que haces, por ejemplo, cuando compras un disco, no compras la música del disco. La música no te pertenece, no puedes hacer mucho con ella, más que escucharla. Y, de hecho, escucharla solo en tu casa y en algunos lugares, solo de uso personal. Y eso es como comprar la licencia y el medio del disco. Y cada vez, pues, esos derechos, las personas las pueden dar como quieran. Pueden decir, por ejemplo, puedes usar esta presentación, pero solo en Linux Cabal, solo los sábados. Y solo cuando esté yo y me vas a dar un café. Y puedes hacer un montón de cosas que, pues, son tus usos exclusivos y tú los puedes dar como tú quieras, bajo las condiciones que quieras, siempre y cuando no rompan leyes que existan antes. Y esta es una de las licencias muy famosas, el MIT. Pues, la hizo el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y esta también se le conoce como la licencia X11, que es porque el servidor X usó esta licencia, usa esta licencia. Y esta es toda la licencia, es el texto completo de ella. Y, como pueden ver, hay varias cosas aquí importantes. Al principio está el copyright, que espera que pongas un año ahí. Y quien es el copyright holder, que sería el autor o el que tiene los derechos de copyright. Porque, por ejemplo, yo que trabajo para Continenta, doy todos mis derechos de autor a la empresa. De hecho, tu contrato dice que tienes que cederlo, ¿no? De hecho, absolutamente todos. Y estoy ahí en una... No es una batalla legal todavía, pero es una petición a Recursos Humanos de que, por ejemplo, si yo quisiera hacer open source, habría un problema legal, porque todo el código que yo escriba no me pertenece. Los derechos de autor no me pertenecen a mí, le pertenecen a la empresa. Entonces, por ejemplo, siendo, pues, estrictos, tengo que pedirles permiso. Podría yo hacer aquí software y dárselo a ustedes y, pues, nadie se va a enterar, no va a pasar nada. Pero quizás en proyectos más grandes, como la Fundación Apache, que siempre pide que firmes contratos de que todo va a ser para Apache, ahí sí hay problemas. Bueno, y esa es la primera línea, el copyright. No es necesario que pongas eso, pero es mejor porque sabes, pues, de quién es, está explícito que es de alguien. Por ejemplo, pueden ver que las canciones cuando se acaban no dice copyright por José. No, nada más es su copyright, ya. Pero en el software es mejor ponerlo ahí. Y después sigue con la licencia en sí, que es el permiso, que garantiza el permiso libre de cargos a cualquier persona de obtener la copia y todos los documentos asociados, que ellos lo llaman el software. Y, pues, para hacer un montón de cosas, que es copiar, modificar, hacer merge, combinar, publicar, distribuir. Esa es una muy importante, sublicenciar, que es cambiarle la licencia o ponerle más cosas. Es lo que permite, por ejemplo, al software MIT que lo metas a código propietario y no pasa nada. Y puedes vender copias y todo esto. Y, al final, un aviso de que no hay ninguna garantía por este software. Úsalo y es tu problema si falla y no nos puedes demandar. Casi todas las licencias se incluyen en esta parte porque, pues, en Estados Unidos me parece hay una ley que, cuando ofreces algún servicio o producto, tienes que serte responsable de que funcione bien. Entonces, ellos, pues, ya con este disclaimer ya dicen, pues, no, es mi problema, ¿verdad? Ah, y aquí hay una condición, el tercer párrafito dice una condición, la única condición de esta licencia que es, mantén el copyright notice, que es la primera línea, y mantén todo este texto de la licencia sin modificarlo. Bueno, parece bastante simple, de hecho, no tienes que hacer nada, pero la gente no lo hace. Lo borra, o lo cambia, lo quita, o lo traduce. Y, por ejemplo, nosotros en la empresa nos encargábamos de eso, de que no borraras ese tipo de cosas, que son importantes. Es tan fácil, eso viola la licencia y no sé por qué la gente lo hace. Y esas son, ¿no?, las obligaciones. No se deben borrar cuando ya están en los archivos y cuando tú los creas, los debes de incluir preferentemente para que se conozcan. De hecho, esa licencia es cortita y se ponen, en todos los archivos la ponen en el header del archivo. Para, pues, para, el software es muy así, copias un archivo y te lo llevas a tu proyecto y entonces, pues, ese, ahí está su información. Esa licencia, junto con licencias BCD que salió de la Universidad de Berkeley o algunas otras licencias como Apache, en cierto modo, son permisivas, te dejan hacer un montón de cosas y casi no tienes que hacer nada a cambio. Y hay otras que son copiler, que tienen la característica que tienes que liberar el código fuente y que estas licencias, cuando se combinan, se propagan y todos, por ejemplo, la GPL, todo se hace GPL. En la industria prefieren decirlo contaminación, pero eso se oye como cáncer, entonces es como propagación involuntaria. Entonces, con la propagación involuntaria es lo que las empresas tratan de evitar siempre. El copyleft no es estrictamente opuesto al copyright, de hecho es copyright, porque se soportan las mismas bases legales, son las mismas leyes del copyright, solo que Stollman tuvo la idea de, bueno, en vez de proteger mis intereses industriales, vamos a proteger los intereses del usuario. Y que hacer el software libre y que estas mismas leyes que permiten que no lo copies, permitan que sí lo copies y por siempre se vaya copiando y distribuyendo. Esto es el copyleft. Y el mayor ejemplo de copyleft, de licencia copyleft, es la GPL. La GPL tiene varias cosas que considerar, que no tienen algunas licencias, como que no se puede sublicenciar. No puedes cambiarle o agregarle cosas a la GPL, ni quitarle cosas a la GPL, excepto las cosas que dice en la licencia. La versión 3 de la licencia permite quitar ciertas cosas y agregar ciertas cosas. Pero es solo lo que diga ahí, no puedes quitar más. De hecho, la GPL no te pide, me parece, conservar los autores del copyright y toda la licencia del MIT. Entonces, en teoría estricta, el MIT viola la GPL porque agrega más cosas que hacer. Pero la FreeSolk Foundation dice, no, pero no hay ningún problema con eso. No es nada que afecte la libertad ni nada. Y es como un entendido de entre todo el mundo que está bien. La GPL es compatible con MIT, no hay ningún problema. También se debe incluir el código original en los software GPL cuando tú no haces nada que nada más usas software, por ejemplo, Linux en el Raspberry y vendes el Raspberry. Entonces, tienes que incluir la copia del software, el código fuente. Incluso si no lo modificaste. Si lo modificaste, debes incluir la copia de ese código fuente y cambios que hiciste. Y la FreeSolk Foundation recomienda que sea de modo de parches y que el parche diga que hace ese cambio y que no es parte del software original. Y distribuirla así de manera separada del software original más los parches. Es algo que ellos prefieren que se haga así. Y también debes incluir la licencia y el copyright que por lo general lo ponen ahí. La GPL pone la licencia, el texto completo de la GPL es largo, entonces lo ponen en un archivo que por lo general se llama license en mayúsculas y pone un texto de más o menos la misma longitud que la MIT que se llama preámbulo y lo ponen en cada archivo. Y el preámbulo sirve para saber al usuario que eso es GPL y que puede encontrar el texto de la licencia en una página de internet o ahí mismo en el proyecto. Hay una, también algo muy inteligente de la GPL que dice que puedes, este software está bajo la GPL 2 o a tu opción cualquier versión superior a esta. Y esa es una forma de hacer que cuando la GPL tuviera nuevas revisiones, automáticamente tú no siendo el autor del código la puedas mover a la siguiente versión. Algo que no puedes hacer con otras licencias. Si tú tienes, por ejemplo, Linux, el kernel, es GPL 2 nada más y es una decisión de Linux Torvalds porque no le gusta la GPL 3. Entonces, no la pueden mover tan fácil a GPL 3. Y Linux es un caso muy complicado porque tendrías que ponerte de acuerdo con todos los autores que escribieran un código alguna vez para el kernel y decir, si quiero la GPL 3 y pues son un montón. Entonces, ahí estaría difícil cambiarla. De hecho, hay muchos proyectos que te piden que les des el copyright. La FreeSock Foundation y la Apache Foundation te piden que les des el copyright para que ellos sea más fácil cuando haya alguna cosa legal. Ellos puedan actuar a tu favor. De decir, pues yo soy dueño de este código y yo lo voy a proteger. Hay un cliente de mensajería que se llama Pigeon, que antes se llamaba Game, y América Online los demandó porque el nombre se parecía mucho. Entonces, cuando ellos tuvieron que ir a tribunal a pelear el nombre, tuvieron que poner de acuerdo a todos los dueños del copyright para, pues, no sé qué les pedían hacer, pero tenían algo que mandar algún correo o firmar algo. Esto de legal a veces es mucho de, para nosotros que programamos no suena lógico y suena tonto y desperdicio de recursos, pero los de legal prefieren no tomar ningún tipo de riesgo, aunque sea mínimo. Por ejemplo, hay compañías que prefieren no usar GPL en lo absoluto, en vez de, pues, tener cuidado de usarlo bien, mejor no lo usan. Y, este, siempre tienes que tener evidencia de algo y evidencia de que, por ejemplo, Git y ese control de versiones es muy bueno para ellos, porque pueden trackear quién hizo qué cambio y de quién es y todo. De otra forma, sería muy, muy difícil seguir los cambios y quién es el copyright owner. Y, este, también se basa en mucho, lo legal se basa mucho en lo que ya un juez dijo. Y, por ejemplo, la GPL nunca se ha defendido realmente en los juzgados del todo, todo el texto de la GPL. Entonces, hasta ahora todos creemos que todo está bien. Todos estamos en el entendido de que la GPL es una licencia en la que podemos confiar y muchos abogados dicen que sí. Pero, estrictamente, nunca un juez ha dicho, sí, la GPL es una licencia válida y que se debe de respetar. Entonces, cómo se interpreta, por ejemplo, puedes interpretarla de ciertas maneras cada persona. Y, en lo que se basan ellos, eso es lo que el juez dijo la última vez, que cómo él la interpretó y eso es lo que vale más. Bueno, y eso es más o menos lo que es esto del copyright, que es una ley y tiene, pues, fundamento legal en casi todos los países. Y muchos países tienen acuerdos entre ellos. Por ejemplo, el copyright que yo tengo de mis obras en México también se vale. Se respeta con Estados Unidos, por ejemplo, que haya acuerdos como el Tratado de Libre de Comercio y esas cosas. Mientras más acuerdos haya, pues, más se respeta globalmente. De hecho, sucedió, Hollywood nació porque en el este de Estados Unidos, ellos tenían propiedad intelectual sobre muchas historias y mucho de la industria del cine. Entonces, tenían que pagar, pues, regalías a ellos. Pero eso, de alguna manera, no tenía validez en el lado de acá, de Hollywood. Entonces, estos amigos se movieron todos para acá e hicieron su superindustria para esquivar las leyes del copyright. Y ahora, pues, ellos son las que las quieren más que nadie. Y, bueno, vamos a nosotros como programadores, ¿qué hay que hacer con esto de las licencias? Últimamente, por ejemplo, GitHub hizo esfuerzos para que eligieras una licencia. Ahí ya sale, cuando creas un proyecto, pones tú qué licencia quieres escoger. Y es bueno porque es mejor elegir y decirle a todo el mundo que tu software tiene cierta licencia. Para que, porque si no por defecto, se debe considerar que el autor original conserva todos los derechos, el uso exclusivo de todo. Tú no puedes asumir que si encuentras un código en internet, pues, ya lo puedas usar como si nada. Eso debe tener derechos de autor y alguien puede decir, ese código es mío, yo nunca te di permiso de usarlo. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, un hola mundo es muy simple y casi solo hay una manera de hacerlo. Eso no, ningún juez en el mundo diría que es, que el copyright lo defiende. Es un primefe nada más. Entonces, ese tipo de cosas que solo se pueden expresar de alguna manera, no son, no las defiende el copyright. Pero, pues, programas más complejos, sí. Bueno, al elegir una licencia, eliges también la comunidad en la que quieres crear. Por ejemplo, la licencia Apache, pues, se relaciona mucho con la fundación de Apache y ellos son muy estrictos en lo que es legal, muy, muy estrictos. Entonces, por ejemplo, cuando quieres contribuir, tienes que firmar un acuerdo de que cedes tus derechos de autor a ellos, de que tu empleador está de acuerdo también. Y cuando haces un cambio, te piden confirmación, oye, tu cambio se va a integrar en esto, lo quieres, ¿estás de acuerdo? Sí. Y va, y ahí va. También, por ejemplo, una vez me tocó hacer una contribución a Code Igniter y ellos también te piden, oye, tu cambio se va a meter, ¿estás de acuerdo? Sí. Y ya, este, siempre tienen que tener como ese tracking de todo lo que se va metiendo. Bueno, y eliges una comunidad, por ejemplo, si eliges MIT, BCD, pues, es más relajada, esas licencias son más relajadas. Es más de que, bueno, este es el código, usenlo, nada más no digan que subió y ya, y todos contribuyen. La GPL, por ejemplo, tiene una comunidad que es muy ética, que busca el lado ético de que el software sea libre. Y todo este tipo de licencias, la de Mozilla, la MPL, Mozilla Public License, pues, es más, un poco más, las empresas la prefieren por el tipo de licencia que eres, que no puedes usar, este, por ejemplo, Firefox, pues, ese MPL, y no puedes usar la marca registrada Firefox en ningún producto. Por eso está Ice Weasel en Debian, que es prácticamente lo mismo, pero sin el nombre de Firefox. Y, este, pues, ahí está. Cuando elijan una licencia, debes también considerar cómo se va a formar esa comunidad. También, si van a hacer algo, por ejemplo, algún plugin para algún framework, lo mejor es que usen la licencia de el framework. O, si van a contribuir un proyecto a Genome, usen las licencias que usa Genome. Porque así se acepta más y la comunidad que ya existe, pues, dice, ah, bueno, esta licencia ya es la que me gusta y vamos con todo. Y lo mejor es elegir una licencia que sea ampliamente usada para que la gente confíe. La GPL es la más usada de todas, aunque a muchas empresas no les guste, aún así vemos que sigue teniendo mucho, mucha presencia en el software libre. Y cuando tú ves que un software es GPL, dices, ah, bueno, puedo contribuir, no hay problema. Si ves que está bajo la Oracle Open, no, Oracle no. Entonces, el nombre también le da cierto impacto a que contribuyas o no. Esa es una de las licencias más populares que está en el sitio de opensource.org. La Batch, la BCD, la GPL, la LGPL, la MIT y la MPL. Las BCD son curiosas porque hay muchísimas, por lo menos tres. La de dos cráusulas, la de tres cráusulas y la de cuatro, que es la original. Y la original tiene algo malo porque dice que tienes que, cuando, por ejemplo, usas el software en algún producto tuyo, no sé, si haces un reproductor de DVDs y usas software de la BCD con BCD4, tienes que incluir en tu publicidad a los autores del software de la BCD4. Entonces, cuando es un proyecto muy grande y hay 100 autores y cada panfleto que hagas debe decir, con software de, y los 100 autores. Entonces, la gente ya no la usa, por eso hicieron más la 2 y la 3, que son prácticamente lo mismo, pero más barato. Ahí hay unos recursos para elegir licencia. Chusa licenses de GitHub. Ellos son mucho más pragmáticos que, por ejemplo, la Free Software Foundation, que en sus recomendaciones de licencia, pues, incluyen cosas más éticas, como, este, del aspecto del software libre. Y Creative Commons, que es más sobre contenidos de fotos y textos y cosas así de media. Creative Commons. Incluso tienen hasta un, este, asistente para que elijas tu licencia. Ahora, ah, olvidé de decirlo. Si alguno de ustedes está interesado en Perl, la licencia original de Perl, ¿cuál es, Pablo? ¿Te acuerdas? Artistic. Tienen un problema ahí, no, es como un poco ambigua y es recomendado que no se use esa licencia. Entonces, si van a hacer algún módulo para Perl, quizás sea, es una de las excepciones de que debes de considerar no usar la del proyecto Padre, sino considerar otra opción. De hecho, es dual, según yo, la licencia es dual de Perl, tiene otra. Y, bueno, otra cosa que hay que considerar es la compatibilidad entre las licencias. Y la compatibilidad más, que se busca más es con la GPL, por su importancia en el software libre. Y la GPL no deja que incluyas más términos ni condiciones, así que ahí es donde radica la computabilidad. Por ejemplo, la BCD4 no es compatible por eso mismo de que tienes que citar a cada uno de los autores del software y eso es como algo más. Entonces, la GPL y la BCD4 no son compatibles. Incluso entre licencias hay incompatibilidad y, en este caso, en la Apple Store también. Porque hay una licencia de cuando usas la Apple Store, incluye más términos y condiciones que la GPL, entonces tampoco es compatible. Por eso no hay software GPL en la Apple Store. Y, bueno, por lo general, casi las más famosas, las más populares de las licencias son compatibles con la GPL. Así que puedes combinar software libre en todo, todos contra todos. Cuando, por ejemplo, metes código MIT en un proyecto que es GPL, la combinación completa es GPL. Y así es como se debe de tratar. Entonces, lo que significa es que el código que entra a MIT también se va a liberar bajo los términos de la GPL, porque ahora son un solo trabajo. Cuando, por ejemplo, tomarías ese MIT de vuelta, lo sacas, pues es MIT porque es un solo individuo. Y, de hecho, también hay consideraciones de cómo haces ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, en la ley del copyright, si tú de pura casualidad escribes un código que es idéntico a uno que es GPL, pero puedes comprobar que tú nunca lo viste y lo hiciste porque tú, así. Entonces, puedes licenciarlo bajo otra cosa, incluso propietario. Pero, incluso de dónde sacas las cosas, de dónde copiaste el código, y cosas así influyen en cómo se, en qué licencia aplica. De hecho, hay un... Hace poco leí un libro de propiedad intelectual y hay unos temas muy interesantes de cómo hicieron Refactor, de que Nintendo, los juegos de Nintendo, pues tenían una llave para cuando se conectara a la consola, nada más podías ejecutar juegos de Nintendo con esa llave específica. Entonces, pues ellos, creo que fue Sega o alguien así, o Atari, hicieron ingeniería inversa para, pues, ver cuál era ese candado y ponerlo en sus cartuchos. Entonces, todo el proceso que implica que legalmente esté todo limpio, es muy complicado a como lo harías normalmente, a que un hacker lo haría, ¿no? Nada más lo tomaría y checaría a ver cómo está, e implementas la nueva, tu propia llave y ya lo pones. Pero, por cuestiones legales, así es como lo tuvieron que hacer. Hicieron un equipo, que se le llama el cuarto sucio, que ellos eran los encargados de ver cómo funcionaba ese proceso de la llave. Entonces, cuando ya lo supieron, escribieron una especificación, como POSIX, la escribieron con nada de código, nada más cómo era, cómo debería funcionar. Y ese documento se lo pasaron a otro departamento. Ese departamento lo revisó de que no hubiera nada contaminado ni nada. Entonces, esos documentos ya una vez asegurados que estaban limpios, se lo pasaron a otro equipo que nunca había conocido jamás en la vida, al equipo que sacó la ingeniería inversa, y ellos escribieron el nuevo código fuente. Y ya, así hicieron ingeniería inversa limpia. Si lo hubiera hecho el mismo equipo, se hubieran arriesgado a que Nintendo hubiera dicho, es que tú lo copiaste, lo viste y lo copiaste. Pero como le hicieron estos pasos separados, todo estuvo bien. Entonces, ese tipo de cosas, así también en la empresa pasó algo, de que un archivo de configuración de SystemD, son simples, que si solo puede haber una forma de escribir un SystemD, pero ellos lo copiaron de código LGPL y lo pusieron en el proyecto de nosotros, y ahí ya estaba contaminado. Si desde el principio ellos lo hubieran escrito, en vez de copiarlo, no hubiera habido ningún problema. Pero en el historial de Git está que lo copiaste y lo pusiste ahí. Entonces, ahora tienen que hacer muchas cosas, al momento de la compilación acomodarlo como debe de ir y todo. Sí se puede arreglar, pero ese pequeño detalle ya es algo, una consideración legal. Ahora, software libre y privativo. Si ustedes quieren hacer software, software que no es software libre, pero usando software libre, lo más seguro es usar algo que sea MIT o BCD o BCD3. Y, pues, respetar las obligaciones de ellos, que es no borrarse el código correcto. Y también, como un buen gesto, puedes decir, o incluir la licencia en algún lugar. De hecho, me da gusto, muchos lo están haciendo ya en los videojuegos. Puedes ir a ver las licencias en la televisión. Dice que usan OpenSSL y cosas así. Está muy bien. Y ya están respetando las licencias de este modo. El software GPL y el software privativo, ese sí lleva más trabajo. Porque cuando metes GPL, aunque sea muy poco, todo es GPL ya. Entonces, deberías liberar todo, ¿no? Todo lo que tu software era, todo cuando era privativo y ahora metes GPL, ahora todo es GPL. No puedes copiar archivos, no puedes copiar pedazos del archivo a tu código. De hecho, no es recomendado hacerlo bajo ninguna circunstancia, incluso sea MIT. Mejor dejarlo en un archivo separado y hacer includes y cosas así. Con el GPL no puedes copiar pedazos o todo el código a tu código privativo. No puedes hacer include. O, algunos dicen que sí, esto tampoco es claro. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y no puedes enlazar dinámica ni estáticamente a software GPL. Y para que no puedas hacer nada de eso, o si lo haces, todo el código va a ser GPL. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es, puedes escribir tú un script en Bash y hacerlo privativo. Por ejemplo, si usas grep ahí, grep es GPL. Pero, como nada más lo estás usando así como por afuerita, eso no es un trabajo derivado de la GPL. Entonces, una opción, por ejemplo, de hacer, de usar software GPL, es, este, mandar a llamar como, con una función, como estilo system. Exacto. Y manda a llamar y ya, ahí, todo, todo está bien. Aunque incluso te lo pueden pelear en la corte, pero bueno, espero que no les toque. Y LGPL, y software privativo, la LGPL es prácticamente la GPL, pero con excepciones de que puedes usarlo como una librería y enlazar solo dinámicamente. Puedes, no puedes copiar igual que el otro, no puedes copiar fragmentos a esto, a tu código privativo, pero sí puedes enlazar dinámicamente. Sí, la, la mayor, este, el mayor ejemplo de esto es la librería estándar de C, Lib C, está, la de GNU es LGPL, y todos podemos enlazar sin ningún problema. Incluso, de hecho, hay, el kernel de Linux no está corriendo, no, no corre en el mismo ambiente que la, que Lib C. Entonces, ellos prácticamente necesitan hacer otro Lib C para ellos, de las partes que les interesa. Hay funciones, últimamente, hace pocos días Torvald se metió una función de, para copiar cadenas, y es muy gracioso porque copiar cadenas suena tan trivial, pero ya van como la cuarta revisión de esa función. Entonces, este, copian cadenas, y esa implementación es muy segura, y parece que por fin le atinamos a cómo copiar cadenas. Pero esa, esa implementación es de Linux, del kernel de Linux, no la puedes usar en tu código privativo porque es GPL. Vas a tener que esperar a que los de Lib C la implementen para que la puedas usar. Entonces, hay, por ejemplo, muchas cosas que se repiten entre el código del kernel y el código de Lib C, hay cosas que se repiten. Tienes que usar la de Lib C, nunca la de Linux. Incluso, aunque sea la misma implementación, es diferente, licencia. Y bueno, la propagación de la GPL, es los, hay varias dudas, por ejemplo, los módulos del kernel son GPL o pueden ser propietarios. También incluyeron una instrucción para que especifiques que tu módulo del kernel es GPL y tiene que decir GPL. Y, pues, según ellos todo debe ser GPL, pero hay, a veces hay algún driver ahí que no lo es. No sé cuál sea ahí su sustento legal, pero, pues, ahí está. Hubo una empresa muy mañosa que en la cadena que debería decir GPL 2.0, puso GPL 2.0, luego el carácter nulo, como así terminan las cadenas en C. Entonces, según el programa ahí terminaba, pero seguía diciendo, excepto, este, si no compras, no sé, agregaba ahí a alguna excepción. Entonces, cuando el kernel veía, decía GPL 2.0, ya, pero seguía, para el ser humano seguía. Entonces, eso fue algo muy ruin. Y, pues, los descubrieron porque, pues, todo el mundo ve el código. Así que le dijeron que no. No, muchas gracias. También otra pregunta es, ¿los plugins de Wordpress son GPL? El autor de Wordpress dice que sí, pero hay muchos que hacen plugins que no son GPL de Wordpress. Y yo no creo que el autor vaya a la corte a pelearlo porque, pues, se les cae el changarro. A menos que haya algo que afecte a Wordpress, entonces, sí, van a tener que pelear ahí esa disputa. Pero hasta ahora, pues, según el autor de Wordpress, todos los plugins de Wordpress son GPL. Según los autores de los plugins, no. Y, si Linux es GPL, todo el software que corra sobre él es GPL, no. Porque es una forma justa de usarlo. Y, también ahí depende de la interpretación de forma justa de usarlo. Algunos dicen que sí puedes hacer include de las cosas del kernel porque lo vas a usar. Las llamadas al sistema es una forma justa de usarlo porque, pues, si no, no puedes abrir archivos. Y tu código no tiene por qué ser GPL para abrir archivos. Entonces, hay excepciones ahí. Y, también, es interpretación de las personas que defienden estas licencias. Y creo que eso es todo. Hay muchos, mucha ayuda. No sé si tengo un navegador aquí. Espero que Richard no se moleste. Si quieren saber... Un poco más de esto, principalmente de la GPL. El Software Freedom Law Center escribió una guía para esto. Una guía para GPL compliance y está, pues, muy interesante cómo tienes que hacer tus cosas para hacer el cumplimiento de la licencia GPL. Como, por ejemplo, liberar el código fuente. Hay maneras de hacerlo bien. La más sencilla es que, junto con tu producto, vaya el código fuente. Pero, si quieres incluirlo en un CD aparte o ya, cosas así, ahí explica lo que tienes que considerar porque tienes, por ejemplo, que hacerlo durante cinco años desde que liberas el producto que tiene GPL. Entonces, ahí siempre tiene que estar disponible todo. Ellos son una firma como de abogados que también se ayudan mucho con la Free Software Foundation, softwarefreedom.org. Y la Free Software Foundation hace poco liberó también una guía para asegurar el cumplimiento de la GPL, para que tú puedas ayudarlos a decir, ellos están violando la GPL contra, vamos todos contra ellos. Entonces, hicieron una guía que no la he leído, pero espero que esté chida. Y también, a veces me preguntan en el trabajo, oye, ¿y quién se va a dar cuenta? Nadie lo va a ver. Vamos a compilar, vamos a desplegar los binarios. Sí, nadie lo va a revisar, pero sí, hay gente allá afuera que a eso se dedica, a checar productos y a ver si tienen cosas GPL. Ahorita no me acuerdo cuál es la página, pero hay una página de cómo hacer todo, descompilar los binarios y buscar indicios de que hay ahí cosillas. Entonces, sí, hay mucha gente prendida con esto de las licencias. Y, pues, como mensaje final, sí les digo que consideren elegir una licencia desde el principio de sus proyectos, cuando quieran contribuir. Cuando quieran contribuir a uno ya existente, consideren también las políticas de quien los contrató, porque como en mi caso, todo le pertenece a la empresa que me contrató. Entonces, desde antes pueden checar, oye, pero yo quiero contribuir Open Source, ¿puedo? Ah, sí, claro, y ya, que te agreguen ahí tu grausula de que sí vas a poder, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre todo esto legal? Bueno, pues, eso es todo. Muchas gracias a todos.